Aplausos 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 Que gracias se pinta y se cura, que cambiosas en las gracias Para la hermosura, por una que en la forma la figura exterior Toda es figura en tu interior La bonita, la bonita, la bonita, la bonita Se desamoriza, la bonita, la bonita Se desamoriza, la bonita, la bonita ¿Cómo que hace? Hoy va como el rocío de la mañana Amorita así como una flor Escolita como el sol y la morada Mastimando la preciosa del dolor Luz de rogando de nuevo, mantenando de su amor Que es su gracia y su bonita Deja que se me ayude a morir En el campo de la cor, que tu vienes en tierra A la ciudad que va a tristeza, pone a frente Los ojos y los llenos de la cor, que tu vienes en el cielo Con el roso tiempo, que tu vienes a morir Amar, yo vienes a respetar No hay nada de malo hay que ir cuidarte Teinarte, limarte y hasta desinarte Pero lo más importante, empieza a adorarte Y como Dios se ve, comienza a estar Yo te lo dije Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Pero por favor Pero por favor Todos los mexicanos Te lo dije Si eres bonita Si eres bonita Como una princesa Bonita, bonita Si eres bonita Si eres bonita Bonita Si eres bonita Se lo recordaré Por favor Si eres bonita Bonita, bonita Como una princesa Bonita, bonita Bonita Si eres bonita Bonita Algarve Qu